Se te va volviendo duro el corazón Vas aprendiendo de la vida Cada trampa que te espera escondida Hasta que en una pierdes la parecida Cuánto tiempo tienes que pasar Para que al final aprendas Que en la vida nada debes de esperar Que todo te llega solo, sin enmienda Cuántos obstáculos tienes que saltar A lo largo de ese camino que está Escrito allá en alguna parte Desde donde has comenzado a saltar Se te va volviendo duro el corazón Vas aprendiendo de la vida Cada trampa que te espera escondida Hasta que una en una pierdes la partida Naciste aquel día, en aquella fecha Y te lanzas a la vida como una flecha Vas tan rápido que llegas a la diana Sin corazón, sin conciencia, sin ganas Y cuando llegas a la mitad de esa vida Y cuando llegas a la meta de esa vida Procura no echar la vista atrás Pues todo se queda tan dejado Que desesperas y lloras en vano Se te va volviendo duro el corazón Se te va volviendo duro el corazón Vas aprendiendo de la vida Cada trampa que te espera escondida Hasta que en una pierdes la partida